¡Ahora mismo! ¡Vamos a vueltas arde! ¡Recoge los bonos y no vuelvas a estar! ¡La misma cancela! ¡Ven a tu agarpeco! ¡La misma jurada en mi lugar! ¡Hay otra señorita que vuelve con las manos, Marcela Chávez! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Ahora mismo! ¡Vamos a vueltas arde! ¡Recoge los bonos y no vuelvas a estar! ¡Ahora mismo! 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 ¡Vamos a ver! ¡Ahora mismo! Ya tú no me engañan a mí Me está faltando la chica San pera negra, pancaronchita Ya tú no me engañan a mí Ya tú no me engañan a mí Si quieres tener un barrito Pa' que no me engañan a mí Ya tú no me engañan a mí Recuerda los modos de verte de aquí Ahora que pasen los hombres A la vez A la vez A la vez Pe, no, pe, no ¡Uy, ja! ¡Uy, ja! ¡Uy, ja! ¡Uy, ja! ¡Uy, ja! ¡Ah! ¡A la vez! 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 para que se nada buena, buena ¡Aplausos para los niños! ¡Buen viaje, hermano! ¡Buen viaje! ¡Ahora quién nos va a sacar las fotos!